Soy Fede de Buenos Aires, del barrio de Cogla, artista multidisciplinario. Dibujo, pinto, hago música, hago ilustración vectorial, tatúo. El vivir en este punto limítrofe donde Belgrano se junta con Coglan y se junta con Saavedra, es vivir en unos suburbios que no eran suburbios, en unos suburbios que en realidad están en el centro de la ciudad. Como la triple frontera sería esta zona, ¿no? Donde tenés tres barrios que se juntan con sus particularidades. Es un barrio que tiene casas viejas, es un barrio que solía tener casas abandonadas. Cuando tenés un barrio con casas viejas, las cosas viejas a veces las tienen que tirar a la calle. Y ahí es donde yo voy y las aprovecho. Perfecto. Plásticamente mi interés tiene que ver con estas cosas de las texturas, lo accidental, lo degradado, lo perdido. La calle está llena de eso. Buenos Aires yo creo que es hoy en día una de las pocas ciudades o megaciudades que todavía dan un espacio de libertad muy grande a lo que es el arte urbano o el arte callejero. Más allá de los locales, que los hay importantes, también hay artistas internacionales que han venido a trabajar en Buenos Aires y creo que es uno de los lugares que queda en el mundo donde todavía está ese huequito. Más allá de los locales, que hemos estado en su�ido. Gracias.